¡Hola bebés! Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yolani y estoy súper, súper, súper feliz por tenerte aquí. Y bueno bebés, como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo otra de mis colecciones y en este caso es mi colección de sostén o braz Push Up. Pero antes de comenzar bebés, no se les olvide seguirme por mi página de OnlyFans. Por acá les dejo el link y también en la cajita de descripción. Pero bueno bebés, sin más nada que decir y como no quiero que este video quede eterno, comencemos. Y la verdad bebés, yo no tengo tantos sostenes porque, no sé por qué la verdad, pero eso sí, en mi colección no me puede faltar como los brazos básicos que es el negro, el blanco, el gris, uno strapless con tirantes obviamente. En esto yo sí soy más así como tranquilona, me gusta tener pocos, pero que sean cómodos. Porque es que es bien difícil cuando tienes los pechos un poquito más o menos grandes, es difícil encontrar bras que sean bonitos y cómodos. También esa es otra razón por la cual no tengo tantos. Pero bueno, el bra que tengo más tiempo con él, bueno son dos, es este verde que vean, está como, no sé, una vez, les voy a contar la historia, una vez quería ponerme este bra porque creo que el vestido o una blusita era de este color, entonces yo me quería poner este bra, pero apenas la lavadora se había parado, o sea estaba súper húmedo, yo dije, ¿sabes qué? De inteligente yo, ¿verdad? Dije, lo voy a meter al microondas para que se seque. Yo le puse el microondas como por cinco minutos, pero no sé, como a los 30 segundos se me ocurre, a mí voy a ir a ver si, a ver cómo va mi bra, ¿verdad? Y estaba básicamente quemándose. Y esa es la historia de por qué está así, pero no me quiero deshacer de él porque me encanta, o sea, queda extremadamente cómodo y no sé, el color también me gusta mucho. Y este es otro con el cual también tengo muchísimo tiempo, o sea, de verdad tengo muchos años con él. Yo creo que al mismo tiempo que el azul. Este es un bra strapless, tiene, o sea, si tú le quieres poner los cordones, pero no sé, a mí me gusta más así. Y me encanta este detallito que tiene aquí, es como de encaje, la verdad este bra me encanta y no sé, pero me hace ver los senos así como bien precioso, entonces me encanta. Bebes. Uno de los bras que, ay, son, les tengo como amor-odio, son estos, que son así, también sin tirantes, y los compré porque se ven súper lindos, pero son súper incómodos. Tiene una varilla, yo creo que es, no sé, queda hasta muy arriba, entonces se siente extremadamente incómodo, como te jinca de los lados, no sé, pero no me deshago de ellos porque me gusta cómo se ven y si les digo a ellos porque son dos, uno en color piel y este blanco, la razón por la cual no me deshago de ellos es porque esta cosa tú te la pones y puedes correr, puedes hacer lo que sea y nunca se bajan, o sea, quedan como si los pegara. El bra más horrible que tengo, bueno, no es que esté horrible, pero es así como que cero sexy, es este que más bien parece un cropped-o porque vean de la parte de atrás qué ancha es, pero es feo, pero qué cómodo es este bra, o sea, se los juro que tiene una comodidad riquísima. Y los bras más lindos que tengo son estos, o sea, estos bras son preciosos, oigan. Vean qué bonito está este bra y este viene con la parte de abajo, bueno, los tres que les voy a mostrar vienen con la parte de abajo. Vean, el color es una belleza y estos detalles que tiene acá, o sea, de verdad, este es uno de mis bras favoritos, se ve precioso, me encanta. Otro es este y díganme algo de ese estampado de leopardo rosa. Divino. Y otro que les voy a mostrar es este rojo pasión, que si ustedes vieron mi último video, pues era este bra, el que andaba, o sea, es muy, muy lindo, tiene muchísimos detalles. Este chonguito por acá tiene también detalles en encaje, aquí arriba también, todo es de encaje, o sea, este es divino y este es otro que viene con su parte. Este es otro de mis bras más lindos, yo no sé por qué, yo creo que es por tanto detalle que tiene, pero me encanta este bra y este también es otro que tengo desde hace mucho tiempo, pero se ve tan lindo y tan sexy, creo que los colores y más tanto detalle que tiene, o sea, lo hacen ver divino, me encanta. Y vebes, una de mis marcas favoritas de ropa interior es Calvin Klein, Calvin Klein, como ustedes le digan, y de estos bra, solo les voy a mostrar este porque los otros están secándose, pero tengo este en gris, uno blanco y uno que es como color piel y estos no son tan push up, pero son extremadamente cómodos y duran muchísimo tiempo, o sea, son de muy buena calidad, así que por eso es que me encantan y de hecho, de este tengo la tanguera. Estos otros dos no son bras, son bralettes, pero los puse en este video porque también son push up, este me gusta mucho el color y de hecho me queda un poquito pequeño, pero por lo mismo del color no me desecho de él y este otro, este sí me queda y me encanta como se me ven, o sea, no sé si es, no sé si soy yo o de verdad es el bralette, pero siento que se me ve súper lindo. bebés, si quieren ver una versión extendida de este video, síganme por mi página de OnlyFans, por aquí les dejo el link y también en la cajita de descripción y en el primer comentario de este video. Estos últimos dos que les voy a mostrar, oh my goodness, este en específico, se ha convertido en mi mejor amigo, se los juro, me encanta. Este bra, se los mostré en un video que les hice donde pruebo varios de estos sostenes que son con pega y todos me gustaron, oigan, todos los que prueban ese video me gustaron, pero este me ha encantado, de verdad, se los súper, hiper, mega recomiendo. Eso sí, si ustedes se lo van a pedir, pídanselo una o dos tallas más grandes porque, no sé, así va a quedar más cómodo, les va a abarcar más. Y este otro me gusta porque, al igual que el otro, es también un bra invisible porque no tiene ningún borde, pero, este sí, o sea, no se pega, sino que este sí tiene su tirante por aquí atrás. Tiene bastante, bastante esponja, te levanta bastante, pero no tiene ninguna varilla, así que, esto es algo que me encanta de este bra porque, es push up, no se nota, o sea, no tiene ningún borde y no tiene varillas, o sea, que un bra no tenga varillas y que sea súper cómodo y que funcione, eso es lo que toda mujer desea en la vida. Y bueno bebés, estos son todos los bras que tengo para mostrarles. Mi colección de bras no es así como que la más grande del mundo, pero como les digo, a mí me gusta tener poquitos bras, pero que sean, o sea, que me funcionen y sobre todo que me queden súper cómodos. Pero bueno, espero les haya gustado este video, no se les olvide de seguirme por mi Instagram, me encuentran como arroba joli.joli y si les gustó este video no se les olvide de darle like y suscribirse para que sean parte de esta pequeña pera hermosísima familia. Yo de aquí les mando muchísimos besos, que Dios te me lo bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.